Hoy les traigo otro vlog de mudanza. Así es, me mudo nuevamente y es que la verdad el departamento anterior me gustaba, pero no me sentía completamente a gusto. Tengo dos perritos y me di cuenta que sí necesitaba un lugar con una terraza para que ellos puedan estar entrando y saliendo. Y además que el depa la verdad es que siempre lo sentí muy oscuro, muy encerrado. Así que encontré uno que se adaptaba muchísimo más a mis necesidades y vamos a cambiarnos ahorita a ese. Bueno, ya estamos aquí y como todavía no he pasado mis muebles, o sea, estoy pasando primero las cosas. Entonces lo que estoy haciendo es literal ponerlo todo acá en cajas y le estoy trayendo en esta maletita todo. Esto les voy a mostrar. Generalmente, bueno, aquí ya se me habían acabado las bolsas, pero todos mis cajones de maquillaje, cada cajón lo puse en una bolsita de estas de Shane, que están súper padres porque es tipo ziploc, entonces se cierran y no se sale nada. Y todo lo tengo en esta partecita de acá. Vean aquí el cajón de mis labiales. Creo que estos otros labiales. Este debe ser iluminadores. Entonces ya se me llenó esta caja, pero bueno, aquí los estoy asentando. Y vean, por ejemplo, aquí. Esto la verdad no me gusta. Ay, me caigo. Porque está como que en el pasillo y es el boiler. Entonces voy a mandar a hacer ahí como unas puertas para taparlo. Y también esta partecita me va a servir de bodega. Y les voy a mostrar este cuarto de aquí. Es mi estudio. Obviamente ahorita no hay nada. Y este clóset igual lo voy a mandar a quitar. Y aquí voy a poner como cómodas, burós para guardar más cosas de maquillaje. Perdón, estoy toda agitada. Para guardar cosas de skin care, de maquillaje, porque en mi tocador, aunque no lo crean, no cabe todo. Entonces van a ir aquí las cómodas, igual blancas que combinan con el tocador. Nada más que ahorita pues mientras estoy asentando cosas. Bueno, ya antes de mostrarles cómo va quedando todo con los muebles, les voy a platicar un poquito acerca del patrocinador del video de hoy, que es Honeygain. Con Honeygain puedes ganar dinero extra simplemente compartiendo tu conexión a internet. Es como Airbnb o Uber, solo que en este caso en vez de estar dando tu casa o tu coche, estás dando tu dispositivo. Yo por ejemplo utilizo Honeygain para pagar mi suscripción de Netflix. Y está padrísimo porque no tienes que hacer nada. Solo tienes un ingreso extra mes con mes. Te puede servir para pagar tu Spotify, Disney+, Netflix como yo. Y es 100% seguro. La aplicación no recopila ningún dato personal. En su lugar utiliza internet para recopilar fragmentos de información de la web, para saber quién ofrece los mejores precios o dónde se venden productos falsificados en línea. Así que regístrate ahora y obtén tus primeros 5 dólares con mi código que les está apareciendo por aquí. O descarga la aplicación haciendo clic en el enlace en la descripción. Y la sala comedor va quedando así. La verdad todavía le faltan... Bueno, ya tiene lo básico de que el sofá, la mesita, eso obviamente se va a quitar. O sea, ya está súper sucio porque es el que tenía antes y siempre se subía uso y lo ensució. Entonces lo voy a quitar, lo voy a reemplazar. La platita, que a lo mejor pongo otra por ahí. Aquí va a ir una lámpara, como una mesita lámpara preciosa, que ya la van a ver en el de Patur. Y bueno, pues aquí la mesa. Estas dos sillas eran de la barra de la cocina de mi otro depa, pero aquí no tengo barra en la cocina. Entonces la verdad es que no sé qué voy a hacer con ellas. Pero están súper bonitas, yo las amo. Son de Nación Decoración. Les voy a dejar el Instagram por aquí para que vayan a checarlo. Te hacen muebles, de verdad, preciosos. Son de Mérida, Yucatán. Súper recomendados y tienen muy buenos precios. Pero bueno, así se ve esto. La cocina, pues la verdad, no es la gran cosa. Este espejo es provisional. O sea, nada más lo puse ahí para tapar los clavos, pero no va ahí. Y ahora les voy a mostrar esta partecita de aquí, que todavía falta pulirla. Ay, miren, es que estuve pintando ayer. Pero bueno, todavía falta pulirla y pintarla, obviamente. Pero ¿se acuerdan que les mostré que aquí había un hueco y estaba el boiler y se veía todo feo? Y dije, voy a mandar a poner puertas. Pues se me ocurrió esto. O sea, había en Pinterest como que una idea similar. La vi como fija, pero obviamente no quería cerrar el espacio para poder aprovecharlo. Y obviamente porque está el boiler y el switch y todo. Entonces está padrísimo porque le da vista, cubre, pero lo puedo abrir y me sirve de bodega. Ahí tengo ahí mi bodega. Pero les digo, falta pintarlo. Y también compré unos foquitos. Miren, solo he puesto uno como para ver cómo se ve. Pero se los voy a mostrar. Les voy a dejar el link abajito porque de verdad que son una maravilla. Están a súper buen precio. Son de Amazon. Te trae el paquetito en cuatro, si no me equivoco. O sea, dos, pero viene en paquetes de dos. Y está padrísimo porque de verdad, o sea, nada más las pegas. Trae de aquí los stickers para pegarlas. Lo pones así. Y es touch. O sea, vean. Súper, súper fácil, súper práctico. Así no tuve que mandar a poner la instalación del eléctrico. Que aparte me iba a subir como dos mil pesos. Y pues bueno, nada más me falta igual comprar la decoración de aquí. Y ver qué le voy a poner. Pero estoy súper contenta con esto, la verdad. Y bueno, esta es la terraza. Y estos son los muebles que compré. La verdad que había estado en búsqueda de muebles así como de bambú, de ratán. Porque me encanta este estilo como muy bojo. Les voy a mostrar mi tablero de Pinterest para que se den una idea de lo que quiero. Y ahí, en todo eso, quiero poner plantitas para que se vea como más verde, más bonito. Y bueno, esto, pues la verdad, el cojín sí lo voy a retapizar a uno como cremita. Y esto de aquí también se tiene que pintar, como retocar un poquito. Pero sí, con este cojín, la verdad, sí se lo voy a cambiar. Porque siento que parece así como, pues muy antiguo, muy de casa de abuelita. Y no me gusta mucho. Ahora regresamos a mi estudio, oficina. Y la verdad es que ahorita ya no quise gastar en los muebles blancos que les había comentado. Entonces, por mientras, para que no se vea todo ese desastre, estoy poniendo una cortina para tapar todo eso. Miren qué emoción, ya vamos por menos. Ya tenemos aquí el closet que combina bastante bien con mis buros. Entonces, vean, es como muy similar. La verdad, me encantó. Y ya solo con el closet ya le da una vista muy, muy diferente al cuarto. O sea, ya no se ve que la ropa colorada. La verdad, estoy súper, súper emocionada. Y esta fue la primera parte de mi vlog de mudanza. Espero que les haya gustado. Como pueden ver, poquito a poco estoy haciendo las remodelaciones, las decoraciones. Para que ya cuando quede al 100%, les voy a hacer ahora sí mi depa tour. Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para ver ese video. Los quiero mucho y los veo en el próximo. Bye.